Pato, pato Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Vamos a enfrentarnos a nuestros miedos De nuevo, vamos a ir a Lend Vamos a intentar conseguir matar al dragón Si no lo conseguimos, va a ser nuestra última oportunidad Es decir, hoy es nuestra última oportunidad Ahora sí, porque ya no tenemos más No podemos, y en caso de que pueda, me da igual Yo ya dije que solo voy a hacer un intento Y bueno, vamos a ir a Lend Como os digo, tengo varias cosas Ahora os enseño qué me llevo y tal Qué tácticas tengo En cualquier caso, tengo tácticas para no morir La verdad, estaría bien lo de no morir Y voy a revisar aquí si hay comida No hay comida, vale Me podría llevar alguna sandía No sé, no sé, no sé, no sé Voy a llevarme también esto Mientras te va quemando os voy a comentar Me llevo ojos de Ent O sea, nosotros vamos acá en la plataforma Porque os acordáis, hay tres formas de spawnear en el Ent Vale, en una plataforma aparte Como me tocó a mí, que es lo peor O sea, lo peor que te toca Me tocó a mí, vale, que es eso Estar afuera de todo Otra es spawnear debajo de tierra Digamos, si tú tienes que ir picando Y subir hasta arriba de todo O bien, otra opción que te puede tocar Es que te spawnees directamente allí Spawnees directamente en el sitio Que es lo más normal, vale Lo frecuente es salir En... Me vas a dar el nombre, vale, perdóname Debajo tierra o bien encima ¿Qué pasa? Que yo me tocó lo que no suele tocar Que es eso, vale ¿Por qué? Porque es en hardcore Tal vez en hardcore toca siempre No tengo ni pisha Lo que sí tengo claro es que Me voy con ojos Que es lo que me comentaste Y Celo, cuando vuelvas a ir Llévate los ojos Y cuando estés allí Pues lo lanzas ¿Soy idiota? Bueno, lo he lanzado sin querer ¿Vale? Pues esto es lo que me pasará Yo me lanzaré Me habéis dicho Celo también Mientras venga el dragón Prepara el arco Y cuando venga le disparas Y así no viene a tocarte Es algo que pensé Es más, cuando estaba O sea, cuando el dragón venía hacia mí y tal Pensé, bueno, le disparo Pues que no me dio tiempo O sea, fue todo tan rápido Que no tuve tiempo de reaccionar Estoy grabando ahora sí El vídeo después de haber visto Vuestros comentarios Estoy muy contento De que os gustara el vídeo Ese un poquito más filosófico Y reflexivo Donde reflexioné sobre Bueno, sobre lo que pasó Bueno El día en que morí Hubo dos tendencias En los comentarios Y la gente que lo vio, ¿no? Una tendencia de la que Celo vuelve a intentar Como has dicho en el vídeo Y otra No, no vuelvas a intentarlo Porque es hardcore En cierta manera Pues entendí a la gente Que dijo que no Pero yo No entendí O sea Simplemente la gente que se enfadó Porque yo ya comenté En esta serie Que no era normal Y que yo O sea Si no, ¿qué sentido tiene Tener un heredero? Y todas esas cosas Que por cierto Me decís Celo, ves a ver a Lina Si tiene tus cosas Yo la he visto antes Y no las tenía, ¿vale? He ido a hablar con ella Y vino a su inventario Y no las tiene Porque no lo comentasteis Y no tiene mis cosas Porque Al estar en el end Me imagino que Si hubiera muerto tal vez normal Y al haberle dicho Oye, ¿ves me a buscar mis cosas? Al ser en el end Pues y ser otra dimensión O es como si muriera en el nether No puede ser, ¿no? Entonces, bueno Comentar eso Que yo avisé de este tema Pero bueno En cualquier caso Comentar también otra cosa Y es que A mí Me parece todo un logro Haber sobrevivido 25 episodios En una serie hardcore ¿Vale? Para mí Porque yo soy una persona muy noob Soy una persona Que aunque lleve mucho tiempo Jugando a Minecraft Siempre es muy novata ¿Vale? Soy una persona muy Muy mala ¿Vale? No soy un super pro de la vida Ni quiero serlo No me gusta Me gusta más Disfrutar de las cosas Sin tener que ser Un profesional de ellas Y bueno Comentar que Que eso Que ya me imagino Que habrá otros youtubers Que se le habrán acabado Las series en 3 episodios Si hace falta Yo no Yo voy a mi ritmo Tampoco estoy 50 años Para hacer algo Pero oye Voy No sé Voy con mis cosas ¿Sabes? Voy con mis cosas Aquí tenemos una oveja No he hecho las No he hecho las flechas Vale Voy a hacerme aquí Una mesa de crafteo rápido Porque claro Si me voy allí Me voy sin flechas ¿Cuántas me he llevado? Vale Ya he pensado Que no me había llevado Ninguna flecha Me he llevado 64 Que son las que tenían Y Me he llevado algunas más Con estas tengo 21 Vale Perfecto Sí, sí, sí Vamos a ver cuántas flechas Más pudo hacerme Que me comentaste Que tenía mucho pedernal Y es verdad Por eso lo Tengo y tal Vale Pues tenemos dos stacks Oye No sé Soy optimista Creo que con dos stacks Tendríamos suficientes flechas Celo ¿Qué pasaría Si te quedas sin flechas? No lo sé No planteemos ese momento Voy a intentar ser Listo Vale No voy a gastar mucho También me he llevado calabazas Por si Lo que sea ¿En qué va a consistir la estrategia? La estrategia es Sacar con el ojo Una vez estamos allí Destruir las torres Una vez hemos destruido las torres Tirar al dragón Y ya está Intentar pues Controlar el tema de las flechas O sea Tampoco quiero No sé Es que como no tengo infinidad Pues no me la puedo jugar mucho Pero ya os digo Que no voy a No voy a ir a lo loco Voy a intentar Vivir Y hacerlo bien Celo ¿Qué pasa si mueres? Si muero Este es el episodio final Acaba aquí la serie Y no pasa nada O sea Son cosas que pasan Yo ya os dije en el episodio siguiente Que iba a intentar tal ganar Y que Y ya os Metí el rollo ese De volver a intentar las cosas Y yo pienso así Vale Yo pienso que una vez Pues te caes Tienes que volverte a levantar Porque no te vas a estar en el suelo Toda tu vida Entonces voy a volver A intentarlo Si muero He muerto Se acaba la serie No pasa nada He disfrutado muchísimo En estos 25 episodios Si lo sabéis Me ha encantado Y no voy a usar Y no voy a usar más El pasado Porque creo que Puede salir bien las cosas Oye Seamos optimistas Así que chicos Esperemos que traigan bien las cosas Vámonos Vale Nacemos Lanzamos el huevo Bueno O el ojo Lo que sea Perfecto Ya estamos aquí Vamos a ponernos Encima una cabeza Básicamente para Ahí tenemos un dragón Veis que está allí Voy a quitarme la cabeza Porque es que Me molesta un poco Vamos a dedicarnos A destruir las torres Que encontramos por aquí Veis por ejemplo Aquella de allí Bueno Vamos a intentarlo Hacer bien Vale Vamos a intentar Hacer un uso racional De nuestras flechas Va a ser difícil Yo soy muy malo Con el arco Ya lo sabéis No es que sea Un pro de la vida Vamos a Vamos a por ese Vale Uno menos Sé que estoy concentrado Siempre en el ente Intento concentrarme un poco Porque soy malo Vale Un poquito más para arriba Tengo Es que La verdad que me da mucho miedo El tema de las flechas Chicos Me está preocupando Creo que puede haber sido Un error Lo de haber venido Sin flechas Y me pone nervioso Vale Por eso estoy tan lento Perdonadme Porque ya sabéis Que no me gusta Estar mucho rato Sin comentar Soy el típico Que está hablando Todo rato Pero no quiero Desperdiciar Ni una sola flecha Perfecto Y si tenemos que ir poco a poco Vamos a ir poco a poco Lo que consiste Es en matar al dragón Nada más importa Chicos Nada más Ahora mismo Mi objetivo Es solo ese Vale Vamos a por esta torre Perfecto Vamos a ir a por ese de ahí Estoy intentando no mirar A los ends O a los endermans Porque son bastante fuertes Lo sabéis ¿Por qué no viene el dragón? Porque el dragón Está en la otra punta Ahora mismo Por eso no vemos Subida ni nada Vale Y ahí hay otro Este voy a tener que lanzarlo Más para arriba Un poquito más para abajo Vamos Un poquito más para arriba Ah Vale Está sonando mi móvil Móvil ahora mismo no puedo Te quiero mucho Quien seas Pero no puedo Voy a generar el móvil ¿Cuántas flechas? Lo siento por ir tan lento De verdad Pero es que No quiero malgastar Ni una flecha Oh Ya estoy malgastando otra Vale Después me diréis Celo Lo vas a matar de 10 flechazos Ya, ya, ya Pero 10 flechazos que le dé ¿Sabes? ¿Otra? Oh Se acerca el dragón Se acerca Lancemos los ¿Veis? Y ahora se va Hombre De 10 flechas no Pero de unas cuantas más Vuelve ¿Tú? ¿De qué vas? He flipado Vale Dos flechas Le han quitado Bueno, tampoco mucho Vamos Vamos para arriba Oye, vale A eso me va a costar llegar Ya lo veo Me pica la nariz A ver ¿Cuántas torres me quedan? Me quedan solo dos torres Creo Me quedan esta y esa Vale Vamos a intentar O sea, me están costando Estas dos, eh Vamos Muy bien Vale Si os fijáis también Voy a tomarme las pociones ¿Vale? Porque esto es importante Yo he venido con pociones Para usarlas No para otra cosa También esta Vamos Pues dragón Vas a pillar Dragón Vale Vamos a por este Que esto lo cura Es importante destruir esto De verdad Puede parecer una chorrada Pero no lo es ¡Ole! Estornudando te di Vale ¡Uh! He usado un ojo de... No sé dónde ha ido Suerte que no son muy lejos esto Porque Una chorrada acabo de hacer Y podría haber muerto De verdad, eh Vale, bien Ya está Ahora sí Ahora somos tú y yo Tú y yo Tú Me mataste Me tiraste de mi plataforma Hiciste que muriera Ahora tengo un stack Y medio de flechas Y vas a ser solo mío Va a ser mi postre Te voy a comer Con patatas Con ajo Con perejil Con to Con to Que estoy muy cabreado Contigo Mucho Porque me dejaste en ridículo Me mataste Hiciste que durara 5 segundos en Eren Jamás había muerto tan rápido En ninguna serie Y tú lo hiciste Tú acabaste con mi dignidad Con mi honor ¿Y qué hay más importante que ello? ¿Qué hay más importante? Dímelo tú Dragón asqueroso Blasfemo Creo que es una chica ¿Vale? O sea, no sé por qué se llama dragón Bueno, no se va a llamar dragona Pero Es un dragón ¿Sabes? Y Y bueno, oye Creo que tenía un nombre y todo ¿Sabes? Le han puesto hasta nombre Igual que el Wither se llama Evaristo Que por si alguien no lo sabe yo Se lo digo Oye No, no Si voy a estar malgastando muchas flechas Ya lo veo, eh Vale, voy a parar de malgastar flechas Voy a esperarme De verdad Aunque Tarde media hora No voy a quedarme en ridículo Y quiero matarlo Porque no tener flechas Así que voy a Yo esperar lo que haga falta Porque él no regenera corazones O sea, él ahora no tiene torres Él ahora solo se puede enfrentar a mi A mi poder ¿Vale? Vale, muy bien Dos de golpe Vamos a ver A por las tres ¿Vale? A por las cuatro Venga, a por las cinco Muy buena esa Muy buena Mitad de vida Estamos tú y yo, cariño Puedes ir dando todas las vueltas Que quieras Intentar que el universo te ayude Pero es que no va a ser así Porque estamos tú y yo Y el destino no está de tu parte hoy No No, porque el destino está a mi favor Por una vez Porque me mataste Me mataste Me dejaste en ridículo En el más ridículo De los ridículos Lo sabes, dragón Lo sabes Porque tú fuiste Partícipe de ello Encima Me las habéis gastado Tú y Notch Y toda la gente que hayan vendado Minecraft Me habéis puesto una semilla Donde no había casi aldeanos Donde era muy difícil Absolutamente todo ¿Vale? Donde lo único que había Eran diamantes y poco Mira, una flecha Diamantes Es que Vas a pillar, vas a pillar Vale, voy bien Es que De verdad Perdonad por mi obsesión Que tengo ahora mismo Por las flechas Pero creo que es comprensible Eh Pues No voy a mirar A los Endermans Venga Ala Venga Ven pa'ca Ven pa'ca Otro Vale, como vamos Va Vale, vale, vale Creo que voy a ir a por las flechas Te lo digo en serio No, no, no Cero, nada Las tonterías Vale, uno está aquí Cuatro Vale Tres, dos, uno Ya, venga Vale Vale Muy buena esa Voy a seguir esperando Que venga por mi Porque el es El es así de gallina Va dando vueltas Y vueltas Y vueltas Hasta que vienes Y te da En el fondo El dragón no es difícil Si ya lo sé Pero es Fue simplemente la suerte Que tuvo Que tuve Creo que fui la persona Que menos ha durado en el End De la historia de Minecraft ¿Cuánto fueron? ¿Cinco segundos? ¿Cuatro? ¿Tres? No, fueron unos cinco o seis No sé Por ahí viene el dragón Perdón, me estaba rascando Me pica la pierna Vale Cuando me pongo nervioso Empiezo Empiezan a picar todo el cuerpo Vale Viene por ahí uno ¡Eh! Camuflao con Endermans Pero tú que te piensas Que no te voy a ver Asqueroso 55 flechas Vale Tengo de sobras Pero no voy a ir de flipado Vale, viene Vuelve Venga Venga Una flecha Un flechazo Un flechazo Vamos chicos Está nada chicos Está nada Le queda una flecha Una sola flecha chicos Estad atentos Estad atentos Estad atentos Lo matamos Lo conseguimos Lo conseguimos ¿Veis? 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 Que decíais que no conseguiría nada Pues lo he conseguido Lo he conseguido He matado al dragón Lo hemos conseguido chicos Lo hemos conseguido ¿Veis? Porque jamás debemos rendirnos Porque siempre podemos conseguir Lo que nos propongamos Uy 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 Me va a matar él Va a acabar en la serie Ya verás A ver el huevo ¡No! El huevo se ha teletransportado ¿Cómo ha hecho eso el huevo? ¿El huevo se supone Que tiene que ir aquí? Oye de verdad A mí lo que no me pase Bueno pues voy a Es que el huevo ahora está diciendo Me voy Me voy Hemos completado Minecraft ¿Y el huevo? Oye os juro que el huevo Se supone que cuando lo tocas No es que entre en el pozo Sino que sale Y tú lo recoges Vale pues hay un huevo Que está en este mundo Y ahora sí que estoy flipando O sea que está en el techo Oye ¿Dónde está el huevo? Que yo el huevo lo quiero ¿Hola? Os lo digo en serio ¿Dónde está el maldito huevo? O sea cuando el huevo cae Da igual No me voy a preocupar por el huevo Porque hemos ganado ¿Vale? El huevo ya me da igual Pero bueno nada para tenerlo de recuerdo ¿Sabes? Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Pero vamos Que nada Que nada Que yo estoy muy feliz Oye Hemos ganado Hemos matado al dragón Nos mató él ¿Vale? Nos lanzó a la plataforma Nosotros hemos luchado hasta el final Hemos llorado Hemos reído Bueno yo lloré Vosotros reísteis Hemos conseguido matarlo Está muy bien 25 episodios que han acabado bien ¿Vale? 25 episodios más o menos Más o menos Y ahora lo que voy a hacer va a ser Encantarme Encantarme cosas Porque vamos Con esta de nivel que tengo Para no encantarme cosas Voy a encantarme Más que nada Esto ¿Vale? Nivel 30 Protección 4 Espinas 2 Perfecto Y esto Nivel 30 Protección contra el fuego 4 Oye No está mal No está mal No está mal Voy a hacerme otro arco Voy a hacerme Voy a encantarlo a nivel 11 Más o menos Porque me comentasteis Que podía ser que saliera infinidad A tales niveles Eficiencia 3 Esto no lo puse Eso Es un poco tontería ¿No? Entonces un Ah no Es que esto ya lo tenía yo A ver Celo cállate un momento Voy a hacerme un arco Como estaba comentando Si me acuerdo Como se hacían los arcos Si me acuerdo Estoy feliz Estoy feliz Es que no me lo creo Yo pensaba que no me Os lo juro que pensaba Que me mataría Os lo juro Era una ¿Sabes eso? Que no sé Hoy el día me está yendo muy bien Chicos Hoy estoy muy feliz De verdad Estoy Ah Bueno No Esto no es lo más feliz del mundo Y lo sé Pero no pasa nada Oye Que da igual Que nosotros ahora tenemos Dos cosas encantadas Nivel 30 Tenemos Hemos matado a un dragón O sea Tú no puedes decir a cualquier persona Que has matado a un dragón Mira que nuestro tendría Rastroceso 2 Poder 3 Pero para ello necesitaría Un nivel de encantamiento 22 Que no tengo Así que no sé Voy a pensarlo ya Si luego me pongo a ello Pues tal Bueno En fin Yo estoy ahora mismo En común en un estado de shock ¿Vale? La verdad Porque he conseguido matar a un dragón Hemos luchado hasta el final Lo hemos conseguido En fin No sé Eh Sabéis la moraleja de todo esto ¿No? Igual que a Disney le gusta con sus películas Hacernos moralejas Pues las mías también ¿Vale? Yo también tengo moralejas ¿Qué pasó? Nosotros íbamos de flipados por la vida Y morimos Nos estampamos contra el suelo Contra el infinito Nos estampamos ¿Y qué pasa? Que cuando te estampas contra el infinito Te das una buena hostia Te caes Te das una buena leña Y dices ¡Ostras! Me equivoqué Debería haberme llevado esto Debería haber hecho lo otro Y cuando lo haces Cuando Aunque estás en el suelo Luchas por ello Lo consigues Y puede parecer una tontería Porque es en Minecraft Pero esto puede aplicarse A todos los sitios del buto Y a todos los terrenos De nuestra vida Así que chicos Despido el vídeo por aquí Estoy muy contento De verdad se lo dedico Estoy ahora Ahora te voy a estar feliz Voy a llamar a mi madre Y voy a decir ¡Mamá, mamá! Me he matado al dragón ¿Te acuerdas cuando estuve llorando todo el día? Pues por fin lo he matado Y me he vengado En fin Voy a llamar a mi madre Se lo va a decir que he matado al dragón Pues eso os lo digo Oye que esto va a mi currículum A mi currículum de trabajo Yo cuando vaya a pedir empleo Les diré Oye Que yo maté a un dragón en el end Me caí Me tiró Me tiró de una plataforma Que fui el único que salí en esa plataforma En todos los sitios Malditos Del universo Solo fui yo Pero Lo maté Y me dirán Ostras pues Te necesitamos en el curro tío Que gente como tú no queda Y tal Y ya está Y así conseguirás trabajo Si dices que eres pato También Y si dices que eres pato Y te han suspendido Te aprobarán Por experiencia Así que nada chicos Me despido por aquí Si queréis podéis dejar vuestros me gustos A vuestros favoritos Y nada Estoy muy feliz El próximo episodio va a consistir en ir a por el Wither Así que en el próximo episodio No acaba la serie Nos falta aún Derrotar a uno de los enemigos Pero para mi la serie ya está completa Al haber matado al dragón Pero ahora Faltaría un bonus Y a ver si podemos matar Al señor Wither Así que nos vemos Hasta la próxima Adiós Chao